Música Saludos a todos hermanos, como están? Como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy Les habla, sufre el servidor Emanuel Y hoy vamos a escribir una nueva página en esta sección Sabias que? Como siempre es una sección Donde vamos a saber las curiosidades, anécdotas O ciertas cosas curiosas sobre nuestras bandas favoritas Y en esta ocasión vamos a hablar por primera vez en el canal Bueno, yo creo que no es la primera vez Pero si es la primera vez En donde le vamos a dedicar un video completo a esta banda Estoy hablando de la banda Avatar Una banda que desde este último par de años Ha llamado la atención con su música Y también con su peculiar estilo A una gran cantidad de fans alrededor del mundo Actualmente están lanzando su más reciente álbum Avatar Country Y yo creo que ya es el momento en donde este humilde canal Les dedique un video Y bien, les habla como siempre sufre el servidor Emanuel Así que sin más preámbulos Empecemos Música Música ¿Sabías que cuando inició todo en el año 2001 La banda no se llamaba Avatar? Pues no Para ese entonces la banda tenía por nombre Lost Soul La banda nace en ese año cuando el baterista John Alfredson Unió fuerzas con el ex vocalista Christian Ridley Luego también los ex guitarristas Victor Ekström Y Daniel Johansson Se asociaron con la banda junto con el ex bajista Johnny Saxon Eran unos jóvenes llenos de sueños Ensayando desde una simple cochera Todo iba bien, se podría decir Hasta que su fundador John Alfredson Se enteró que ninguno de los miembros Quería tocar metal o ninguno de sus subgéneros Más tarde se enteró que sus ex compañeros Querían que Avatar fuera una banda de funk o pop rock Y si amigos, así como están escuchando Luego de ese tiempo de arduo trabajo Por así decirlo Desde una humilde cochera La banda se desintegró y renació después Como Avatar ¿Sabías también que la banda Avatar Está fuertemente influenciada por la banda Inflames, Pantera y Marilyn Manson? Pues sí Obviamente también tiene otras grandes influencias Pero estos chicos afirman que Estas tres bandas son las que Los motivaron a hacer música ¿Sabías que esta banda inició cuando Aún todos los miembros eran menores de edad? Pues sí Su vocalista nos cuenta lo siguiente Bueno, nosotros empezamos muy jóvenes Y crecimos dentro de esta banda Y es muy difícil componer la misma música Y hacerlo de la misma forma Cuando teníamos entre los 14 y 16 años Pero a pesar de los chicos que éramos Desde ese entonces sabíamos que nuestra música Debería ser honesta y decente Y eso para nosotros ha significado crecer Siguiendo siempre la dirección que queremos Y esto sin seguir algún patrón de moda Que ciertas personas o disqueras Han tratado de imponernos ¿Sabías que Niklax, un ex bajista de la banda Fue expulsado por ser demasiado perezoso Y distraído en los ensayos del grupo? Pues sí La banda cuenta que él veía su estancia allí Como si estuviera dentro de un trabajo Incluso los chicos notaban como él contaba los minutos Para terminar el ensayo E ir a su casa a jugar videojuegos Yo creo que este ex bajista debe estar arrepentido en estos momentos ¿Sabías que a pesar de lo llamativa que es visualmente la banda Estos chicos se aseguran que no están interesados en la fama? Pues sí Escuchemos lo que su vocalista ha dicho en una entrevista En los últimos años hemos estado actuando y creando música Y hemos estado tan concentrados en ello Que la popularidad o la fama Se han ido convirtiendo en algo que cada vez se importe menos para nosotros La fama es fugaz Hoy estás arriba pero mañana puedes estar abajo Preferimos mil veces que nuestra música Se quede en las cabezas de nuestros seguidores Ante que cualquiera de uno de nuestros nombres ¿Sabías que la banda Avatar usa sus maquillajes y llamativos vestuarios Con la intención de que la música también pueda ser visualizada? Pues sí Si no entendieron esto Bueno, escuchemos lo que su vocalista nos cuenta a continuación Lo que hacemos es algo similar a lo que hacía Kiss Es decir, avivar visualmente la esencia y las criaturas Que salen en nuestra música Y esto de cierta forma personificándolas en nuestra propia versión Esto también está inspirado en el folclore sueco Ya hemos hablado entre nosotros mismos Si debemos seguir con la estética como hasta ahora O incluir aún más cambios Aunque nunca se sabe Porque para nosotros esto es algo artístico Y no lo vemos como una decisión basada en el negocio Simplemente queremos que lo que cantemos Se refleje también en nuestras apariencias En el escenario Y obviamente también en los videos que hagamos ¿Sabías que el tema de Avatar Queen of Blades Es una canción dedicada al personaje de Sarah Kerrihan de StarCraft? Pues sí Gracias a este tema Gran parte de los jóvenes seguidores del juego Se hicieron fan de la banda ¿Sabías que al inicio la banda solo tenía intenciones de hacer música para ellos mismos? Pues sí Incluso aseguran que hasta el día de hoy siguen haciendo esto Escuchemos lo que nos cuentan a continuación Damos todo por nuestro público Pero tampoco es algo que nos quite el sueño No planeamos nada para crear una conexión con nuestros fans Porque no seguimos ningún tipo de estrategia comercial ni nada por el estilo De hecho se nos da bastante mal ese tema de hacer estrategias Simplemente queremos escribir canciones y tocar Y la mayoría del tiempo escribimos música para nosotros mismos Así como lo hacíamos desde un inicio Y yo creo que esa ha sido la clave Si eres honesto con lo que haces especialmente en el metal Tendrás un público fiel en el cualquier rango de las edades Y sí amigos así como podemos escuchar Estas han sido un par de curiosidades sobre la banda Avatar Una banda que está en crecimiento todavía en mi opinión De verdad se las recomiendo Es una banda única Y como pudieron escuchar a través de estas curiosidades Es una banda muy honesta Quizás un poco pintoresca Pero es una forma de llevar su arte musical Y bien amigos si este video les ha gustado Por favor les encargo un pulgar arriba También les encargo que lo compartan a través de las redes sociales Y también les aseguro que próximamente va a venir una segunda parte Con más curiosidades aún Así que si no se han suscrito Suscríbanse Y bien rápidamente voy a estar enviando saludos a Si quieres aparecer en esta sección de saludos solamente debes ingresar a mi cuenta de Instagram Comentar, dejar quizás alguna petición de video y etiquetar a tres amigos Ya para la sección de saludos del siguiente video Van a aparecer las personas seleccionadas al azar Y bien amigos ya sin más nada que decir Se despide de su humilde servidora Emanuel Nuevamente agradeciéndoles por dejarme entrar allí en la intimidad de su hogar En sus teléfonos, en sus computadoras Créanme que esto es algo que agradezco y me emociona enormemente Ya sin más nada que decir Hasta la próxima Bye Si tienes una banda Si estás a punto de lanzar tu próximo disco Si estás en algún proyecto para impulsarte musicalmente Cuentas con este canal para ello Solamente debes comunicarte a través del correo electrónico Y allí te vamos a proporcionar toda la información Para que promociones tu banda a través de este canal En Mahava abriéndole las puertas al talento hispano Bienvenidos al segundo canal de Mahavok Oscuro Un canal lleno de historias y curiosidades Totalmente perturbadoras Si no te has suscrito, suscríbete Ya que nuevos videos se van a venir a este segundo canal Más seguido, los espero